Gracias. Gracias. Estar esta noche muy especial porque venimos todos con ánimo de adorar y glorificar al Rey de Reyes y señores y señores. Así que prepare su corazón, prepare esa alabanza, esa adoración que trae para el Rey de Reyes en esta noche. Vamos a iniciar leyendo la Palabra de Dios. Estamos en un mes donde aproximadamente, no se sabe exactamente la fecha, pero por este tiempo vino el Hijo del Hombre. Y vamos a leer en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Conforme lo encuentra en su Biblia, póngase de pie para referencia de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a Adonai. ¡Oh, qué alegre, hermanos! ¡Qué bendición estar juntos! Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la Santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él aumentó su soberanía, y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿A quién vamos a adorar? Al admirable, al rey de reyes, al Señor de señores, al Hijo del Hombre, al Príncipe de Paz. Diga un nombre usted, diga un nombre. El consejero. ¿Cuál? El gran yo soy. ¿Otro? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Libertador. El Rey de reyes y Señor de señores. ¿Otro más? El Sanador, el Libertador. El que vino para sanar y salvar. ¡Aleluya! ¿Qué más? ¿Otro nombre? ¡Príncipe de Paz! ¡Aleluya! Esta noche vamos a adorarlo. ¡Sólo a Él! ¡Sólo a Él! En la adoración en esta noche. ¡Sólo a Él! ¡Sólo a Él! Porque es digno de alabanza. Él es digno de adoración. El Hijo del Hombre ha venido a salvar al que se había perdido. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Padre. Porque Tú has permitido que nos reunamos como una congregación, Padre. Tú nos has dado estos momentos específicos para poderte adorar. Y exaltar Tu nombre, Padre. En esta noche, inclina Tu oído, Padre, para escuchar la alabanza de Tu pueblo. La adoración que te vamos a dar esta noche. Escúchalo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Él es el mismo que hablaba con Moisés en esa zarza que no se consume. ¿Cuánto dice en Él? Y también después, unos años después, se apareció a Josué. Cuando antes de entrar a Jericoque y consultarla, dice que se le apareció, ¿se acuerda? Un general con la espada de espada desvainada. Y Josué atrevidamente le dice, ¿eres de los nuestros o los enemigos? Y dice, yo vengo aquí en el nombre de Dios de los escuadrones. ¿Cuánto dice en el Señor? Y dice que, ¿cómo sé que Él es Yeshua, Él es Jesús? Porque ningún ángel recibe alabanza o adoración. Capítulo 6 o 5, se me olvida de Josué. Dice que Josué se postró y le adoró. ¿Cuánto dice en el Señor? Jesús le dice eso a los fariseos, vosotros confiáis en las Escrituras y pensáis que tenéis la vida eterna en ellas. Pero ellas son las que testifican de mí porque Moisés mismo escribió de mí. ¿Qué hermoso eso, sí o no? Es decir, que Jesús se encuentra desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes que Moisés ya Jesús era. Antes que el profeta Elías ya Él era. Él es el gran yo soy. ¿Cuánto dice en el Señor? Él es el verbo de Dios hecho carne. ¿Cuánto dice en el Señor? Es la máxima expresión de lo divino. Es la mejor revelación, es de lo perfecto. Y lo hermoso para nosotros como gentiles es de que en Cristo Jesús, que fuera de nosotros y no fuera por Jesús. A mí, los judíos por lo menos tienen la Torah y a Moisés. Pero nosotros si no fuera por Jesús, pueblo que estaba en las tinieblas. ¿Se acuerdan? En el mismo libro de Isaías dice, pero Jesús nos injertó. ¿Cuánto le dicen en el Señor? Y los que no eran pueblo, ahora somos pueblo. Los que no eran herederos, ahora somos hijos de la promesa en Cristo Jesús. Y se encelan de nosotros, que se quejen con Dios. Pero así Dios lo quiso. ¿Cuánto dicen en el Señor? Eres el gran yo soy. Denme un fuerte aplauso a ese gran yo soy. No quiero estar cerca contigo. Dejo a mi lado, el cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, poderoso, el gran yo soy. Quien es digno como nadie, poderoso, el gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, porque amas al mundo, no a la confusión. Ver los huesos secos. Ver los huesos secos, comida, otra vez, cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. A él es digno, como nadie es poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Los montes estremecen, demonios huyen de él, al oír el nombre del rey de majestad, no hay poder infernal que pueda soportar. Dentro de la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Eres digno, como nadie es poderoso, el gran yo soy. 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 Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, 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 el gran yo soy. tu nombre, tu nombre sobre todo el, en el signo de alabar, y mi celidad, oh, be worshiped, tu nombre, tu nombre, tu nombre sobre todo el, en el signo de alabar, y mi celidad, oh, bello, bello, Y levantamos nuestras voces y seguimos. Mi corazón redona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Eres hermoso Señor ¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa noche? Los pastores cantaron Pero Dios ha levantado pastores en medio de nosotros ¿Cuántos están entendiendo lo que les digo? Pero ¿Cuántos están esperando el regreso del príncipe de los pastores? El pastor de todos ¿Cuánto dicen en el Señor? En el nombre de Jesús Señor mi Dios Algo tendrá los cielos ¿Cuántos están esperando el regreso del príncipe de los pastores? ¿Cuántos están esperando el regreso del príncipe de los pastores? ¿Cuántos están esperando el regreso del pánico de los pastores? Que no es la canción ¿Cuántos están esperando el regreso del pánico de los pastores? Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón es bona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Amén. 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 Con una corona de espinos te hiciste re por siempre Con una corona de espinos te hiciste re por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y él es un rey fiel ¿Cuántos tienen un señor fiel? Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna En vez de todas luego hay nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres señor Eres fiel y tu misericordia eterna Una vez más Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Mente de toda luego hay nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Eres señor Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres señor Eres señor Eres señor Eres fiel Eres fiel Gracias Padre Cerecero Te adoramos hoy Y para siempre Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres señor Te adoramos Padre Cerecero Te adoramos Padre Cerecero Él no solo nació Él no solo nació Pero también dice la palabra del Señor El muerto en cruz Predicamos a Cristo Y Cristo crucificado Pero también Él venció La muerte Porque al tercer día Resucitó ¿Cuánto salaban al Señor? Amén Adoramos a un Cristo vivo A la diestra del Padre Intercediendo por su iglesia ¿Cuánto dicen amén al Señor? Él es el Rey Que venció la oscuridad Y la palabra de Dios dice Que Él es la primicia El primogénito entre muchos Es decir Que así como Él resucitó También nosotros resucitaremos En el poder de Él ¿Cuánto salaban al Señor? ¿Cuánto salaban al Señor? Te levantas el segundo de Él León 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 de la tribu de Judá Hombre de guerra del gran gozo Los enemigos se salvan por tus pies Riso Rey vencedor Riso Rey vencedor Tu victoria es Mi victoria Mi victoria Riso Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra del gran gozo Un saludo Cristo Je ¿Vencedor? Cristo Rey Vencedor Cristo Cristo Tu victoria es Mi victoria Cristo 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 rey vencedor, Cristo rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Cristo rey vencedor, 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 Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Él habla de ellos pero es digno reconocerlos cumplir los ocho días para circuncidar al Para aquellos que tenemos el Espíritu Santo ¿Qué es lo que más aguardamos? La aparición del Mesías ¿Cuánto dicen el Señor? Los hombres gentiles ¿Qué es lo que buscan? Jesús nos lo dijo ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Dónde vivir? Pero los que tienen el Espíritu Santo su gemir es Maranata Vuelve Vuelve Regresa Ese es Simeón ¿Cuántos Simeones de aquí? Mientras la gente y el mundo y la nación está construyendo sus imperios de barro y de oro y de bronce Nosotros tenemos un reino celestial ¿Cuánto dicen el Señor? Eterno Y aquí había un hombre sobre el cual el Espíritu usaba sobre él Y que increíble ¿verdad? Porque todavía no había el Pentecostés pero dice la Biblia que el Espíritu usaba sobre él Dice Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que le vería Que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor Eso significa Cristo y Mesías Ungido Dice Y movido por el Espíritu precisamente cuando María y José tenían al hijo sin cruzidad Porque en la ley judía al octavo día que se cruzaba al bebé Precisamente el Espíritu lo mueve Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley Él los tomó, el Simeón, en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tus siervos en paz conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación ¿Cuántos salaban al Señor? Y esa es nuestra esperanza que como Simeón Como Simeón, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra muerte? Nosotros no va a pasar algo similar a Simeón Pero Simeón vio a Jesús y después murió Pero nosotros moriremos y lo veremos ¿Y cuántos quieren verlo? Padre Celestial envía a tu Hijo de nuevo Que la tierra gime Está afligida como en dolor de parto Y tu iglesia afligida también no sé Pero nuestra esperanza está en ti Y la esperanza de esa multitud de cristianos que han muerto a través de estos últimos dos mil años Esperando lo que quizás nunca vino en sus vidas También ellos se levantarán de las tumbas cuando tú regreses No ha sido vana la fe, oh Señor, de ninguno de ellos Tu hermoso nombre declaramos hoy Tú eres el verbo en el principio Tú eres el verbo eterno de Dios El unigénito Hijo de Dios Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es Nada está igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada está igual a Él Nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús Diré Majestoso su nombre es Nada está igual a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está La tumba vacía ahora está Los cielos te clara Tu gloria proclama Resucitaste el va a empezar Inigualable 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 Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tú y ves el reino Tú y ves la gloria Tú y ves el poder Ser y autoridad Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es El nombre de Jesús Otro nombre No hay brazo No hay brazo Inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tú y ves el reino Tú y ves la gloria Tú y ves el poder Ser y autoridad Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es En nombre de Jesús Poderosos su nombre es Incomparable Poderosos su nombre es No hay otro nombre Poderosos su nombre es No hay otro nombre Poderosos su nombre es No hay otro nombre Poderosos su nombre es Te adoramos Señor Porque tú vives Porque tú eres la gloria Tú eres el reino gracias Padre por tu presencia bendito eres Señor no hay otro nombre dado a los hombres Jesús de Nazaret el fiel y verdadero el hijo del carpintero aleluya bendito sea el nombre del Señor esta noche vamos a continuar adorándolo con nuestras ofrendas y nuestros diezmos aleluya que presencia tan divina del Señor aleluya pueden pasarlo si quieres por favor vamos a avanzar porque nos está cortando el tiempo bendito sea el nombre del Señor aleluya pueden pasar hermanos incomparable incomparable es su nombre hermanos cuando se dice Jesús de Nazaret los demonios tiemblan el guerrero testigo fiel y verdadero el santo de Israel aleluya glorifica nuestro Señor para él toda la honra toda la gloria no soy capaz de comprender su voluntad y su poder solo sé solo sé que a su diestra está que mi alma ha salvado tomó su ejemplo y predicción no me dio la salvación y yo siendo en mi corazón Él es Él es quien me ha salvado que es desde el cielo Él bajó Él bajó y por el pecador murió me suena extraño si tú no en Cristo has reído Él ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar y Dios Él es mi Dios siempre fue mi Dios siempre será mi roja Él me ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar mi Dios Él es mi Dios siempre fue mi Dios siempre será Yo vivo y muero por su amor Él es mi fuerza, Él es mi Dios Él vive siendo mi Señor Y hoy me ha salvado Que desde el cielo el bajó Que con el pecado murió Eso somos tú y yo Te suena extraño si tú no En Cristo vas a reír Pero eso es una noche Él me ama a mí, Él vive aquí Con Él siempre puedo Y Dios Él es mi Dios Él fue mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí Donde siempre puedo jugar Y Dios Él fue mi Dios Y Dios siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí, Él vive aquí Te amamos por eso Porque tú nos amaste el primero, te amamos Gracias, gracias Señor Padre bendito Dios, te damos gracias por estos momentos tan especiales Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor por todas las bendiciones que diariamente en cada momento nos da Señor Nuestro trabajo Nuestro trabajo nos ha salvado Nos ha salvado, nos han dado fuerza, nos han salvado muchos accidentes Padre Te agradecemos Te agradecemos Traemos un poquito de esa bendición al alfolí Padre Recibe la ofrenda Recibe la ofrenda Padre Recibe ese diezmo Señor de cada uno de los hermanos Señor Y que siempre haberá alimento en casa, en mi casa Y que en la mesa haberá abundancia de alimento Señor Te damos gracias en esta noche Bendito sea tu nombre Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Seguimos adorando a nuestro Dios Bueno Vamos a darle La bienvenida A unos hermanos que nos visitan Están por acá Pónganse de pie por favor Ahí está la familia completa Completa Invitada por el hermano Juan Burgos Gloria a Dios También tenemos otra familia acá Completita Así me gusta ver la banca completa llena de familia Bendito sea el nombre del Señor Un aplauso para toda la familia ¿Hay otra visita por acá? ¿No hay otra visita? ¿No? Bueno Ya todos somos de casa Los anuncios El día de De mañana Hay un culto muy especial de los caballeros ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? Bueno Bueno Gloria a Dios Mañana a las siete de la noche nos reunimos acá Es muy especial Ese culto porque Vamos a despedir el año de una vez Y aquí Solo varones Nos 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 ponemos Tan alegres Que no nos alcanza El local Bendito sea el nombre del Señor Entonces mañana No falten hermanos Los traigan a A invitados Para poder Recibir palabra Y también Vamos a convivir todos juntos Bendito sea el nombre del Señor El domingo A las Diez de la mañana Pero si usted gusta puede venir Más temprano Seguro Yo estoy aquí a las siete Si usted quiere venir de las siete en adelante a orar Venga Aquí hay un lugar muy especial Para arrodillarnos Ante el Señor Y no se olvide también otro anuncio Que el próximo viernes Es la entrega de la canasta Básica Para Ayudar A alguien Hay muchas necesidades siempre hermanos Entonces El próximo viernes va a ser la entrega Bueno Prepara Prepara Sus corazones Cada uno de los otros Para Recibir Recuerda Un saludo Necesitamos